Vamos, ya está ahí. Llegó, sé que yo te hice llorar y ahora estoy arrepentido. Olvidemos el ayer y vivamos el presente. Sabes que no te he olvidado, ni borrado de mi mente. No logré olvidarte con otros besos. No logré arrancarte de mi pensamiento. No logré olvidarte. A pesar del tiempo, cuando tú, mi amor, estuviste lejos. Estabas tú de mí y soñabas por mirarte. Otro labio yo besé y no logré olvidarte. No logré olvidarte. Con otros besos, no logré arrancarte de mi pensamiento. No logré olvidarte. No logré olvidarte. A pesar del tiempo, cuando tú, mi amor, estuviste lejos. Estabas tú de mí y soñabas por mirarte. Estabas tú de mí y soñabas por mirarte. Cuatro labios yo besé y no logré olvidarte. Hoy no más, señores. ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Qué chulada de chuladas!